Música 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 No te escuches o no. Estás en la plaza, te hago con el primo. Como yo te he matado, te vas a chupar. Vale, para la próxima escena, va aquí para disfrutar los viernes. Acá te empiezas. Chorro, barra, chorro. Tiene que regalar. Como hay gente, desde las 10 de la noche. Estás chupando hasta ahorita. Pásame la mancha. Acá salen a bailar desde las 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Estás bien. Acá salen a bailar. Acá salen a bailar. Acá salen a bailar. Joder, no joder, no joder. Si me pasa, ya. No me pita, mierda, dile. Paso, paso. Chau, chau. Y antes.